Lo que acaba de hacer Boca es épico, loco Buenas noches gente, Copa Libertadores Boca enfrenta al Deportivo Pereira de Colombia Están igualados en puntos Así que vamos a ver que es lo que pasa para mí Es un partido fagaso para Boca hoy Hoy calculo que lo tienen que ganar Lo gana 2 a 0 30 minutos, no pasa nada, no la ve ni cuadrada Boca El equipo colombiano está mejor Mucho mejor Un aplauso para este equipo Un aplauso para Deportivo Pereira Que se le plantó muy bien Se lo merecía, se lo merecía Pereira Se lo merecía Pereira Se lo merecía Pereira Otra vez flojito Romero Boludo Flojito Romero con las manos ¿Var? ¿De qué bar? Va a chequearlo de Paul Fernández La acción de Paul Fernández Y quien Deportivo Pereira lo tiene que anular Hay una sujeción sobre Paul Fernández Si el árbitro advierte esto, debería anular la acción A ver Ahí está el cabeceteo de Madrid Sí, sí, ahí un agarrón Es absolutamente vinculante con la cubana Que boludo el de Pereira Si, si lo tiene que anular Muy bien el bar Muy bien el bar ahí Qué frío, tudo Qué boludo Eso es penal Qué golazo, boludo Qué golazo Qué golazo Cómo te ganó a vincula, boludo Quedaste pagando solo Solo quedó pagando A vincula Romero no te salva nunca, amigo No te salva nunca, Romero No te salva nunca Lo único que le puede salvar a Boca ahora Es que llame al bar y cobre una falta por allá Lo único Cómo quedó pagando, boludo Qué golazo Qué golazo de Pereira A ver Qué golazo Yo la verdad pensé que le iba a tirar la tribu Qué golazo esquinado Muy bien Muy bien Muy bien Casi, casi, casi Qué golazo que hizo a vincula, boludo No te puedo creer, boludo Lo tengo que aplaudir a vincula, boludo Qué golazo que hizo a vincula, amigo No te puedo creer, boludo Qué golazo que hizo a vincula Qué golazo que hizo a vincula, papá No te la puedo creer, boludo Qué golazo, boludo No, 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 no Un gol Tremendo, boludo Qué golazo Qué hijo de puto Ocho minutos más Tiro libre Tiro libre, para Boca No, acá, acá me parece que Peligrosísimo el tiro libre que tiene Increíble Increíble Qué bien que le hizo con barco, boludo Ahí está Tengo que aplaudir, amigo Tengo que aplaudir Tengo que aplaudir Tengo que aplaudir Esto es épico, boludo Esto es épico Lo que acaba de hacer Boca es épico, loco Qué buena jugada de Villa Qué buena jugada de Villa Al centro Un golazo, boludo Un golazo Un golazo de Boca Un golazo de Boca y se lo merecía porque había hecho todo en los últimos minutos después del golo A ver Mirá lo que hace Villa ahí Se frena Pimba Tomá Solo en el medio, boludo Solo en el medio, boludo Golazo, boludo Golazo Golazo de Boca 2 a 1, boludo Es impresionante Que a Boca siempre Entra un pibe y lo salva, boludo Lo salva Impresionante el partido de barco, boludo El colo barco Jugó un partidazo Se jugó todo, eh Se jugó todo Cómo se nota que Cómo se nota que tiene hambre, chaboncito Tiene hambre Eso es hambre, boludo Un partidazo de barco Terminó el partido Ganó Boca Lo ganó a lo Boca Lo ganó bien Con uno menos Deportivo Pereira No pudo aprovechar las situaciones que tuvo en el primer tiempo Se puso en ventaja Pero después con un golazo de A fin con la boca Un golazo, boludo Yo la verdad que No lo podía creer, boludo Qué golazo que metió A víncula Qué golazo que metió a víncula La verdad, un golazo Y después la última jugada de Villa El pase atrás Estuvo, la verdad Los dos goles fueron golazos Hay que admitirlo Hay que admitirlo Fueron dos golazos Ganó Boca Cuando todos menos se lo esperaban Cuando el partido parecía perdido Y hasta cuando parecía que estaba empatado Golazo de cabeza Fueron Conto a un palo Gol De Boca Y clava el 2 a 1 Así que bueno Felicitaciones A los busteros que volvieron a la victoria Y ahora por lo menos Se posicionó En la tabla De la Copa Libertadores Bueno gente Si te gustó el video Dale like Compartilo Y nos vemos Mañana juega River Mañana juega River Sporting Cristal Ahí vamos a estar Que golazo que hizo a víncula Boludo No te puedo creer Boludo Lo tengo que aplaudir a víncula Boludo Que golazo que hizo a víncula Amigo No te puedo creer Boludo Que golazo que hizo a víncula Que golazo que hizo a víncula Papá No te la puedo creer Boludo